El símbolo que llevamos aquí en esta cárcel es de las normas blancas encarceladas. El símbolo que hay aquí en los tránsitos, en la caja, en los blancos, en la cárcel. Nuestra norma simboliza la libertad y la justicia social. Que el tránsito necesitan justicia y libertad. Vamos a transformar esa realidad para que haya justicia y para que haya libertad. Vamos a seguir luchando por justicia, social justicia y libertad. Libertad para todas nuestras familias. Libertad para todas nuestras familias. ¡Freedom for our communities! ¡Freedom for our families! ¡Freedom for our families! ¡Freedom for our families! ¡Freedom for our families! ¡Nuestros niños, our children, our freedom for our families! ¡Freedom for our families! ¡Freedom for our families! ¡Freedom for our families! Estamos aquí porque somos la acción pública en las calles We are here porque we are the public action. The people that are going to take action. Estamos aquí para que queremos y somos la más alta transformación del sistema impópico y criminalidad. Gracias por ver el video.